Y todo el mundo con la manita arriba, con la manita arriba viene la cumbia! Música Me出来, me出来 con la cora para cantarle a tu vida ya no iba yo, aquí también zona, aquí también zona Es como mi carita, mi segunda tierra! Es cumbia carita, mi segunda fiesta Y todas las razas, son dos sitios divinos Porque el sonar de la cumbia, baila a los cantinos Porque el sonar de la cumbia, baila a los cantinos Los amados colombianos, levante las manos Porque el sonar de la cumbia, él le canta en el rato Porque el sonar de la cumbia, él le canta en el rato Baila a la cumbia, sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor a la cosa, la rato Baila a la cumbia, sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor a la cosa, la rato Baila a la cumbia, sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor a la cumbia La cumbia, sabrosa, goza la cumbia Y la cumbia, sabrosa, goza la cumbia Cumbia, bueno, y todos los que se consideren con los pies Lo que le dan de la manita, él La mujer con la mano arriba Y la vueltita, él Vueltita, 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 vueltita Y la cumbia, sabrosa, goza la cumbia 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 Vamos colombianos, levanten las manos Porque al sonar de la cumbia, que le canto en el mano Porque al sonar de la cumbia, que le canto en el mano Bailas de cumbia sabrosa, goza la cumbia, que le canto en el mano Porque al sonar de la cumbia sabrosa, goza la cumbia, que le canto en el mano Porque al sonar de la cumbia, que le canto en el mano Porque al sonar de la cumbia, que le canto en el mano ¡Uy! ¡Eso! ¡Y yo quiero que me regalen un orgullo a la boca! ¡Oh Let's Me Ibex! ¡Si vuelvo a la chumbia sabrosa y que le canto en el año ¡Cuchacha de inicio, pero no?, ¡iko un amigo! ¡Y sin mayo, que le canto en el año ¡Me viene el invierno ahora, mi arroz frío! ¡Me viene el invierno ahora, mi arroz frío! Hay que tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Ay, jere Ay, jere Ay, jere Y, jere Ah, oh Oh. ¡Oh! ¡Ay que tiri, tiri! ¡Ay que tiri y gala! ¡Ama si viene el sol, ahí! ¡Suele! Dos manos de miedo No se les olvide amigos de su favor Que nosotros somos Los de la raíz 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 Los de la raíz